Y vamos ahora a la prefectura del Guayas, donde más de 20 integrantes del gobierno seccional plantearon la destitución del titular, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias. José Luis Calderón con el informe. José Luis, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. 15 alcaldes del Guayas, afines al Partido Social Cristiano, encabezaron el petitorio para la destitución del prefecto Carlos Luis Morales. A ellos se unieron los alcaldes de El Triunfo, Naranjito, Bucay, y cinco presidentes de juntas parroquiales y pertenecientes a la bancada social cristiana. Este lunes, más de 20 integrantes del Consejo Provincial del Guayas realizaron un pedido formal a la viceprefecta Susana González para que lidere una sesión de consejo extraordinaria en la que se mocione la destitución del prefecto del Guayas, investigado por el presunto delito de tráfico de influencias. Así que ha comenzado el proceso legal, esperemos que llegue a su fin y estamos para servirle juegue. ¿Caen los votos suficientes? ¿Caen los votos suficientes? ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? Lo que dure el proceso y lo que diga la ley. ¿Él va a tener oportunidad de...? Por supuesto, vamos a cuidar que se cuide, vamos a verificar que se cuide el derecho a la medida de defensa del prefecto Morales. ¿Alcaldes de qué cantones han presentado? De algunos cantones, ya tendrán ustedes copias de él. La ley establece que para remover a un funcionario con cargo de elección popular, en el caso de la prefectura del Guayas, la solicitud de destitución debe tener la aprobación de las dos terceras partes, 23 votos, del total de integrantes del Consejo Provincial, que son 34. Este es el ambiente que se vive hasta ahora en los exteriores de la prefectura del Guayas. Estamos a la expectativa de conocer cuál va a ser el destino de la persona que aún ocupa el cargo. Gracias, buenas tardes.